¡No! ¡Pero no se vale! ¡Qué tramposo! Bueno, vamos a presentar. ¿Por qué tengo esta cosa? Ah, pará, este ya es spoiler. Inteligencia. Bueno, bienvenidos a Club de WikiHardcore temporada no sé cuánto. Ah no, este era el spin-off. Y estamos acá con un montón de gente. Spoiler, todos somos majos, falta de like, sí. Y bueno, para empezar, primero hay que basarse en este sencillo parkour. Después hay que bajar por esta agua. Subir aquí. La dirigimos a esta puerta. Ah, al final sí, pusiste la cosa de esa. Y aquí estamos, estamos todos reunidos. ¡Para, Pac! ¿Por qué no tengo cara, pará? Si quizás acá nos ponen este hermoso traje. Esperá, ¿por qué no tengo cara? Tengo mi cara sin coso. ¿Cómo que no tenés cara? Acá tenés tu cara. ¿Tengo mi máscara o no? No. Tenés puesto el... El otro coso. ¿Ahí? El... O sea, tenés el vidrio. Tenés el vidrio. Sí, pero tenía... No, sería mi máscara. Bueno, máscara. Serían en realidad mi cara, pero... No se entiende. Pinche Freddy, dice. El denunciado de acá. Y acá está la E ahí arriba. Y podemos observar todas las estructuras estas, aquí. Conta violencia. Ah, siento que te puede... ¿Qué hace debajo ahí? Eh, a ver... Cabeza debajo. Trio. Otro. Punto con... Falta de Eli. Llamen de... Hijo de cuando venías iba a bañar. No hay luz. No, ¿tiene luz? No tiene luz. Bueno. Igual. Ah, cierto que encima él está... Bajando y subiendo cada rato la térmica también. Ay, barco es la concha que ha pasado, joder. ¿Qué? Ya podemos saltar el barco. Eh, ¿dónde está para ir al parkour? Está del otro lado. Parkour. Es que... Es que lo hice para que no se maten, ni por eso, eh. ¿Qué pasa? ¡Vanjobertetax! ¡Vanjobertetax! ¡Ahhh! ¡Me atrevistán! ¡What?! ¡Fui súper rápido por el delfín! Bueno, eh... Vamos a empezar. Eh... Primero que nada, gracias por asistir a todos. Bienvenidos a... El Club Penguin Wiki... Parkour... Temporada... Eh... Perdón, espinos. Temporada 2. Eh... Gracias a todos por asistir. Eh... Vamos a empezar, primeramente, presentando a... A... A los teams. Eh... Más que todo, ya deben de saberse las reglas. Vamos a estar jugando en un mundo de océano. Eh... Van a espomear barquitos especiales, gracias a un datapack que pusimos. Eh... Están prohibidos los barcos para el océano, para surcar el océano. Y... Eh... Eh... Se puede craftear el tridente con... 3 de hierro, uno en diamante y un palo. Eh... El crafteo, por si no se lo saben, está en anuncios, en el canal de anuncios del Discord. Lo pueden revisar si no se lo saben. O lo buscan por el EBC también. Eh... Eh... Ya saben, se desactivan el... El zoom, las luces... Y las cabezas, Freddy. Ah, sí. También hemos puesto una tapa de cabezas, así que las manzanas doradas también se pueden craftear con cabezas alrededor y alrededor lingotes de oro. Eh... Creo que no se me olvida más nada, ¿no? Ah, sí, vistele. Creo que no se me olvida nada. Ah, sí, querido, pero que... Eh... Ya podemos... Empezar. ¿Empezamos? Mmm... Sí, empezamos. Bueno, ya no conozco a la coña. Ok, baje usted la silla. Baje usted la silla. Por favor, baje usted la silla. Baje usted la silla. Baje usted la silla. Baje usted la silla. Baje usted el 736. Espera, el botón. El botón. Le digo botón, ¿no? Ahí va. Ah. Hola. ¿Acá hay barrios? Ah, sí hay barrios. Entren. No hay vuelta atrás. Entren, 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 entren. Wow. Lol. Ah, ahí es la misma acá. ¿Cerramos con esto? Entren, entren. Ok. Ahí, el primer equipo. Váyanse. Omblala. Segundo equipo. Váyanse. Vamos a ser catapultados. ¿Está en el botón? ¿Nosotros? Sí. ¿Cuál? Ahí está. Tercer equipo. Vamos. Ok. ¿Listos? No me voy a salir. Ahora tengo 41 niveles. ¿Qué? ¿En serio? Expecet. 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 E0. Eh, ya. Está en el comando live. Ahí está. Empieza el HC. Empieza el Hardcore. Ojo. Ojo. Bueno, a ver, lo primero, tenedme buscar armadera. Exacto. Ok. Vamos a empezar. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. De OP, loco, que OP. Ojo con el tridente, con el roneta ahí abajo Hay dos, uy hay varios Ok, nos tocó la mosca Uy, subió arriba, subió arriba Sí, uy Bueno, hay delfines, vamos a poder movernos un poco más rápido No, en el sur es difícil Ojo, un barco, un barco Sí, lo vi, lo vi Ok, me acerro la madera Eh, ¿dónde tiraste? Ahí está, ahí Puse el F3D Y ahora hay que hacer esto Ay, no, puse el temporizador Ya va ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿Habrán pasado que dos minutos? Sí, han pasado dos minutos ¿Puedo cortar la grabación sin querer fijarme? Listo A ver, Sony 40 Mira, creo que empezamos ahí 26 más o menos a presentar Pero no sé exactamente cuánto tardamos Esperamos a que se caigan los noobs Mira, veo que raro de grama ¿Hago los escudos? ¿Me pasas al hierro? Sí, sí Ah, el hierro, el hierro ya Eh, toma ¿Lo pillaste? Eh, no, ¿dónde tiraste? Tienes con el hierro Ah, ahí, no What? Un lagazo Sí, ahí está, déjalo en el cofre, déjalo en el cofre Sí, sí Sí, sí En el servidor O este de aquí A ver Yo pongo el TPS Eh, uno de los TPS está en tres Sí ¿Quieres entrar con Trailer? Eh, sí, Trailer Sí Yo voy a caer en la narco, ahí será Ah, no, música ¡Para! Eh, no deja entrar A ver, voy a añadir con numérico ¿No te dejas? Pero va con el de números Sí, eso me está fuera Sí, sí, se me desconectó ahora Está lleno de drones Ay, así de cuidado Sí, estoy en un barco y me estoy ahogando Ay ¿Pero cómo que te está ahogando? Y está lleno de drones En serio, me estoy ahogando Pero si... ¿Dónde estás? Ay, ay Ok, ahí estoy en un dominante Ok, ya no me estoy ahogando Ya no me estoy ahogando ¿Dónde están ustedes? No los veo Adentro, adentro del barco Estoy rodeado de drones Adentro del barco estamos ¿El barco? Sí, adentro Ah, ahí veo el name pack Vamos hacia abajo Hile Y ahí te doy un pico de hierro De hierro De hierro, nadie de piedra El name dice uno ¿Te sigue un mini drones? Ah, ahí me sigue a mí Cuidado Cuidado, cuidado A mí Ay, hola Ya está, ya murió Ya murió Ya murió Pará, ¿cómo? ¿Digo el brillo? Que no veo nada Uy, pará Cuidado Eh, toma, te voy a dar una espada Ahí tenés Y Freddy, a ver, pará Tomá Esto Y esto Vale Si necesitan grafkear cualquier cosa, yo tengo la mesa Increíble, quemaron los bobs del nether Son irónico Ah, ese ataque se diga No es irónico Y Zenita ya me explica A ver, eh, me hago... No No No, güer Es tremendo X-Ray, amigo Tremendo X-Ray 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 ahí con el video Eh... A ver, ¿qué hago? Necesitamos más madera Trae cosas Trae escaleras y esas cosas Para no gastar la madera Madera Bueno, a ver ¿Qué me hago? Con el hierro No sé ¿Hago un casco ya? Ok O hago y... Lo llevas vos Eh... Yo creo que... Si Bueno, tengo un casco entonces Para que era el logro No Ahí está Tomá, te he dado aire ahí Ahí tené el casco Y voy a buscar más madera mientras... ¿Estás seguro que querés ir al nether? Si, estoy seguro Pues encima la primera Cuida Cuidado... ¿Qué te... ¿Qué te pegó? ¿Qué me hizo daño? Creo que cuando hiciste tipo la voltereta esa te pegaste la cabeza con la piedra Un momento WTF ¿Tragiste más madera? Vamos a necesitar comida Si, tranquilo No, tenemos comida y querés ir al nether Bueno, eh... Voy a picar este a redstone para la experiencia Speedrunner Ah... Por el logro, vamos por el logro, dale Pero tenés cuidado, pero tenés armadura Espera, espera, espera No, pero es entrar y salir nomás Si, pero mirá, si hay un gas O algo Exacto, exacto No creo O un cosa de estos Un... Un pigle Tenés cuidado Freddy, eh Bien, ok ¿Tienen comida o algo? No Nada 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 Nada, ok Bueno, ok Tenés cuidado, eh Mucho cuidado Venimos a... Si Si muere uno, morimos todos Cuida, 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 cuida 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 Cuida, cuida con el enderman no más Cuida con el enderman Cuida con el enderman No me deja tepear Ok Ah, hola Oh, hay un gas Estoy en una competencia Estoy en una competencia No hay Bueno, hola, Ile No hay saulings No hay saulings Bueno, ya me estaba como que al andar con el agua del océano, por dos Hostia Ayuda Ayuda Cuidado, eh Ayuda Ayuda No, bueno, hay que ver que te dije Pero que, que, que pasa Ah, ay, justamente Me metes Ah, mierda Freddy Se pasó Se pasó Se pasó al otro lado Ayuda Ayuda Mátenlo Mátenlo Ayuda Me estoy cubriendo ¿Lo mataron? Ay, menos mal Menos mal Ahora, ahora es buena gente Se convirtió en buena gente Ahora es un good boy Lo secuestram para Ay, que bueno que va a salir el video al principio ya Eh, seguimos ¿Seguimos buscando barcos mientras? ¿O qué hacemos? Yo estoy ganando Esperen Voy a buscar madera No se vayan Voy a explorar un poquito Nada más ¿Estás seguro? Sí, sí, sí Che, eh Vos tenés cubo, ¿no? Ahí está agarrando peces Que es más rápido que matarlos ahí Porque... Sí, como dijo Eli Eh, quedó uno más de hierro, no más Uy Sería bien tener un cubo cada uno Entonces vamos a pescar, entramos Antes de que aparezcan los drownets Y los cocinamos ahí adentro Con las escaleras y eso Uy, tengo el gas encima mío, ¿no? Cuidado, cuidado No, yo me voy Eh, muere, muere el oso volar Listo Primera... Primer muerto Uy, y la E está La E está a poquísima vida No, se está curando, se está curando Ok Eh, nada Eh, saqué la... ¿Qué? No, pero no lo queme, pobrecito Ah, este no le afecta, no le afecta No me encontré el oso lo muerto Bueno, eh... No hace falta matarlo igual No, no No hace falta, no hace falta Acá tengo más escaleras para... No, no nos ataca No le puse el agua ahí Eh, le voy a poner, eh... Algo de coverstone Porque necesito cover, necesito cover Vimos como dos viniendo, ojo Eh, cuidado 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 que no pueden encontrar por el portable Eh, sí, sí, sí Eh... Después lo rompemos ¿Puedo romperlo? No, hay que... hay que picarlo No hay que picarlo Pero para... Pero es inútil Porque van a pasar del otro lado y van a terminar acá de todas formas jajaja 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 estamos todos picando al mismo lugar jajaja si bueno bueno que hacemos que hacemos nos vamos, vamos dale ok recuerden F3B yo no tomo ni el me gusta ni nada F3B tú eres nuestro tanque así que ve y come daño ve y come daño nosotros te damos apoyo ah no puedo pasar esperen que alguien me fue le cogieron el el horno y todo eso el horno no ahí voy no 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 bueno acabo de hacer que desaparezca peor al lado se lo quedas a mayo no 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 puede ser también te empalaron si rara esa palabra empalar empalar es un troleo realmente gracias la E pero ya valí queso suerte ay me asusté todo pensé que era un con esto por favor escucha el tridente cuidado atras atras tuyo este no tiene uy lo estoy escuchando creo que es este si este de ahí es cuidado eh freddy lo puedes matar que no tengo armadura ya va espéjame verlo ahí no puede ser cuidado el de la derecha no cuidado freddy ya estoy perdiendo con estos dos espera sigue está ay si te esta pegando a vos puedo atacarle yo dale te esta pegando a ti te esta pegando a mi si ahi esta ay no me dropeo le lleve por atras a uno aca que les estaba haciendo si ay me asusté todo dios que susto bajo el tal no dropeo verdad tridente no dropeo a alga que maten estrellitos que pasa? que susto que susto a los gremones? si recuerde que con el hacha le vamos a pegar mas asi que ah pero igual tengan cuidado de que no nos peguemos entre nosotros ahi esta tengo una y la guionma y la guionma ha sido asesinado por Gonzarre jajajajajaja mira que hay una guionma a plena vista y nadie agarró es que se trata de la guionma o no es que se trata de la guionma es que se trata de la guionma a uno solo uno solo era? capa 20 si uno solo aqui no cuanto tiempo llevamos? si la quita la redstone para experimento pero yo como es? ah que hay mas hierro eeeh 19.28 osea ya acaba a ser una hora creo Sí, 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 faltan 16 minutos Ah, les agrego O 16 minutos Ok, escucho el sonido, no sé dónde están Escucho esqueletos, así que hay una... Leo, lo que está haciendo es un es ilegal ¿Qué cosa? Lea en el chat Sí, pero no queda nadie más de su equipo, así que... Ah, sí, queda los otros dos Eh, a ver, si revisa él pero no les dice nada, no hay problema Pero si empieza a decir algo, ahí sí que no es legal ¿Tienen el de MSG Spy, no? Por las dudas, me imagino No, desde la consola se puede ir Sí, sí Es que mira, se le dice por MSG Sí, por eso Bueno Ok Miren, encontré una cueva-cueva Bueno, en realidad es como un lugar, no más así ¿Han encontrado más hierro? Sí, sí ¿Dónde está el de MSG? No, pero... ah, hay más No, pero es una pavada, no más Fue una pequeña agua de entretención Eh, ¿dónde está el loro? ¿Sacaron el loro del horno? El loro del horno sí lo tengo yo todo Eh, espera Oye, ¿y sería curioso ir a donde ellos están? No, vale, eh, ¿por qué tengo la de WTF más Freddy? ¿Qué pasó? Ah, bueno, no, te lo coloco en el cofre nomás porque si no vas a seguir volando ¿Qué cosa? Ahí tenemos a Tom Un barco por acá, participante Ahí puse el hierro Vale, ya tengo suficiente Pero los barcos se generan, ¿verdad? Los barcos estos que salían arriba de la superficie Eh, se supone Los barcos son DLC Son parte del DLC Minecraft barcos Ahí compran Voy a hacer Escucha un drone de Torno 25 no me da Necesito 20 ¿Qué? Mira lo que encontré Y también para renovar Ando en la consola por si tiene algún error y también para renovar Mira lo que encontré Mira, acá los horno Sí, estoy viendo... Ah, ¿esto? Ajá Para respirar Agarré, tonto Mira, tonto Venga, agarré uno ¿Voy con el cofre? Sí, te dejo Bueno, vamos ¿Agaraste el pantalón? Vamos a... Ok, ya tengo... Ahí tenés, y le disparo a tu kit completo Ah, ok Ahí tenés el casco también Ahí está todo, ok Eh... Ahora termina de agarrar las cosas, ¿víte? Eh... Vámonos Este no sería un pico nuevo capaz, porque el mío ya está a punto de romperse Bueno, dale, dale Sí, al mío no, pero igual es el italiano La de piedra que hay, ok Acá hay más hierro Ah, no tenemos más hierro Acá hay más hierro Llevo el barco Llevo el barco ¿Qué tiene el barco? Tiene varios esqueletos Mucho cuidado, eh Yo creo que es mejor entrar por debajo Tengo un cuidado, tengo... Eh, sí, podríamos entrar por debajo Cuidado, ¿a quién le están disparando? Ah, ustedes ya están ahí Tienen un draunet de atrás Y la... El... El... El esqueleto se tiró ¡Están atacándose entre ellos! ¡Están disparando entre ellos! Cuidado Cuidado, cuidado, por favor Aquí allí hice una entrada, eh Andead, ¿cómo se llama? Cuidado O sea, de soldado muerto viviente ¡Mira ahí! Yo estoy abajo, eh ¿Entrarán ustedes? Ya entré, ya entré ¡Daño instantáneo! Pusión de daño instantáneo ¡Ojito! Sí, pero es lanzable Es lanzable Es lanzable, no... No sirve ¿Cómo que no? Porque... Hay como que vas a lanzar uno posible en el agua Ah, de verdad Pero igual, tampoco es como que... ¿Es lanzable? No, sí es lanzable Sí Y por eso... Nos podemos lanzar en el agua Ah, claro Ah... ¿Cómo es? Oye, yo lo mato Ya lo tengo, ya lo tengo ¿Nos llevamos la bandera? Tengo un poco de arena fermentado también, eh Aguero en la bandera, aguero en la bandera Ya está Ya está Saqué a todo y ya... Yo voy a pegar Marineros muertos Se llama Eh, también tengo bastante comida para llevar Llevamos la linterna esta Ok Llevamos el andar... Tengo... Tengo justo... Tengo justo tres de estos... Ay... ¿Nos hacemos los escudos con esto? Sí, sí, sí ¿Por qué no? Eh... Acá les doy Toma Ok ¡Diamantes! ¡Dos diamantes! ¿En serio? Esperen, yo quiero el logro ¡Dos diamantes! Quiero el logro, quiero el logro A tu casa A tu casa Quiero el logro... ¿Vas a hacerme el logro? Toma, Toma Bueno, dale dopo un friend No sé cuál de los dos Dale, dale, dale Dale, 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 dale A tu casa No quiero que la agarraste, Boile Me llevas así Lo puse, 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 lo puse Ahora soy un pirata ¡Ya! Somos pirata Eh, foto, foto, foto Para la miniatura Dale A ver, el que va A ver, para, para, para Miren hacia acá ¡Ah! ¡Nos podemos sentar! Ah, no, pero ese es el único, ese es el único asiento Bueno, acá, al costado ¿Para, me puedo subir acá arriba? Ahí está Bueno, a Freddy no se le ve el escudo ahí completo, pero bueno Os quito la maceta y subí ahí arriba Ah, no Jajaja 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 En serio estamos haciendo esto Ahí está Jajaja Jajaja Ahí está, ya sacaba aquí Jajaja Jajaja Bueno, pero me dan el diamante que no lo agarré Sí ¿Dejamos las pociones de daño nomás entonces? Emmm, yo me las voy a llevar por si acaso Sí, para las dos lo llevamos Pero me dan el diamante Acá hay una espada y uno, eh Ahí agarren una Que está nuevita Agarren una poción cada uno Bueno, pero me dan el diamante Dale, Fred, ¿vos lo tenés? Ah, ahí está Listo para el logro Jajaja Arriba no hay nada, ¿no? Toma, eh, ¿lo llevas vos, Freddy? Sí Ok Ahí está Eh, yo tengo dos lingotes de... ¿Uno tiene un lingote de hierro? ¿Tiene algún lingote de hierro? No ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer ya el cliente? Sí, yo tengo dos lingotes de hierro Con uno más y puedo hacer el cliente Ojo Ojo Pero... Ojo Dame el... Le sacamos todo el logro Pero hay que pegar para sacar el logro Ah, claro Hay que lanzarlo Perderlo, básicamente Exacto Sí, o pegarlo entre nosotros Pero hay que haber habilidad de que nos maten Sí Bueno, al final no, pero... Bueno, acá hay comida, agarren la comida Bueno, gasté esos... Gasté los minutos de descanso en pescar Bueno, vámonos Bueno, espero que pesce algo más, a ver si sale algo bueno Tenemos que irnos, tenemos que irnos Ya tengo madera Ok, vámonos No, no, no Entonces rodeamos nomás la... Ah, espera, me voy a llevar No hay nada Ya me dejaría Ostras, llevarte las piedras y esas cosas Ah, qué bueno, puede que haya un cofre igual escondido Pero no sé en qué parte Vale, vamos Vale, vamos Bueno, vámonos Let's go Um Leslie, ¿puedes dirigir? Que no me... No me renderiza la... El monumento ¿Li, querés salir? Cuidado con... No, es para que... Ustedes decían que me estamos rodeando el monumento Ey, porqué no tengo mi escudo Que si... Cuidado... Hay una... La grieta ahí abajo no quieren fijarse, pero a donde estábamos hoy O... no, 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 es una distinta ¡Uy! ¿Quieren fijarse? Sí, yo lo... ya se la revisó, rapidito Yo lo estoy viendo No puede decir que hubiera diamante en el encuentro Ah, ¿se metieron a la grieta? Sí, para ver rápido nomás. Acá hay oro Acá hay lápiz ¡Cuidado! Yo estoy siguiendo, macho, todo Ok... Uy, escuché un hath, escuché una araña Un hath en un cofre, en un barco No, un hath Ah... Hay un esqueleto con la espada Creo que... por favor no me haga foco, por favor no me haga foco Ok, no me está apuntando él Qué susto Qué susto Ok, no, no estamos en la raiva, estamos en la raiva No hay nada acá... ¡Ojo! Tengo librerías, ¿eh? ¿Ojo? Cuando lleguemos ya conseguirlo, a ver... Bueno, agarré hierro y agarré cuerda Eh, voy a aprovechar para hacer una espada de... madera allá De madera De hierro Te voy a romper la última ¿Pero, what? ¿Es hacia allá? No, es hacia allá No, es hacia allá, es hacia allá No, 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 que ya venga... No, no, no... que ya venga... What? A ver, es muy claro Es como que hacia... Hay que disminuirlo No, estamos viendo más hacia 0-0 Mientras cocinen, voy a cocinarlo Lentitud Otro diamante Oh, ya me puedo hacer el tridente, pa Acá hay un hacha de hierro ¿Cuántos diamantes tenemos? Yo tengo uno Yo tengo dos diamantes Yo ninguno Me preocupa que no tenemos Ni pico de diamante, ni nada No sé Sí, pero igual nos alcanza Para mí que deberíamos hacer el Bueno, es que no sé ¿Qué conviene más? Tridente o mesa de encantamiento O sea, obvio la mesa, pero No sé Lo que pasa es que No sabemos si encontraremos más diamantes Es eso Un hacha de diamante De diamante De diamante De hierro Sí, de hierro Eso que está ahí Yo ya tengo ya un hacha de hierro Para el PvE Tome para el que quiera Ok ¿Qué cosa son? Un Puffer Fist Oye, cuándo hay hierro y por acá WTF Aprovecharme, voy a hacer el hacha de hierro ojo mancha, mancha ojo cuidado que no haya cuidado que no haya estas ¿cómo que se llaman? ah, granja de básico se encontró se encontró ok 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 tengo dos finalmente zombies normales, no los veía en serio? cuidado, cuidado, cuidado en una rueda en la mancha ay, me falta no, creeper cuidado se hicieron listo uy, lo escuché a su casa eh, ¿me hago ya el tridente con el gozo? ¿con el loyante? sí, sí, sí eh, ayuda tengo como 40 esqueletos acá voy 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 ah, parece empezar a pelear entre ellos ay adivinen que nombre le puso al tridente que nombre diamante ¿en serio? cuidado ay, es un nombre icónico ay, ayuda, ayuda, ayuda ay, ayuda, ayuda voy 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 ayuda ¿dónde estás? ¿dónde están? ay, llegué ¿dónde hace que logres? ya, 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 ya ¡y, no los encuentro! ¡Uno de vida tenes amigo! toma, 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 toma ¡yo! ¡Tienen vídeo pixel! ¡Cuidadito! ¡Toma! ¡Ay, he escuchado una bruja! ¡Jajaja! ¡Ah, ya tenes los, Jotty! ¿Qué? Espera, adivinar el nombre del tridente ¿Cuál es? Uy, Freddy ¿Te envenenaste? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Oh Igual, creo que no te puedes morir por veneno Pero igual cuidado No No, te quedas a medio corazón El cliente se llama... Vuelve Vuelve Que soy único nombre Y consideran diamante, ¿verdad? Sí, yo...